Pues estamos en EISK KADALAN SANDUR Esto es pues es una extensión de unos 150 kilómetros de largo y en su punto más estrecho tiene 20 kilómetros hacia el mar que está ahí al fondo que no se ve Todo esto fue creado por una erupción volcánica que hubo debajo del glaciar La erupción pues derritió un montón de hielo se creó un lago en el glaciar y al llenarse el lago se desbordó y arrastró todo el glaciar montaña abajo y estos son todos los sedimentos que cayeron Esto fue en el 96 o sea que fue hace relativamente poco y arrasó todo lo que tenía a su paso carreteras más de 12 kilómetros de carreteras se quedaron inservibles tiraron puentes y mire como prueba dejaron una de las vigas de uno de los puentes tal y como quedó Islandia ganó unos 7.000 kilómetros cuadrados de isla por este fenómeno pero la verdad que le salió muy caro y todo vino de allí ¿Veis al fondo? Todo eso que se ve al fondo es una de las lenguas del glaciar Es inmensa, vamos, no sé si la aprecia Pues todo eso se vino para aquí Y mirad, eh son todo piedritas negras Pues aquí ya veis todo lo que da la vista y un poquito más se creó se creó de una sola vez, vamos de una sola ilusión